¿Qué ocurre ahora? ¿Qué hizo que esto fuera distinto, diferente, para que tú tomaras una decisión que otras veces has perdonado y no una, dos, ni tres, que todo... Bueno, las cosas como son. Y ahora de repente que ocurra esto y que haya cambiado tu... que te haya roto por dentro. Que él me vendiera. ¿Te vendiera? Y me bajara. Y no me pusiera la posición de esposa y de mamá de sus hijos, sino que me pusiera la posición de la otra. Yo eso no lo voy a aceptar nunca en mi vida. Ser la otra mujer, jamás. Nunca lo he sido y nunca lo voy a hacer. ¿Y qué hubiese pasado? Y no le voy a esconder nunca más nada.